Siempre leal y solidaria Ciudad de Mérida, el camino andado nos coloca en una ruta de crecimiento y desarrollo con justicia social. Los cambios que buscamos son una vía para perfeccionar lo conquistado al día de hoy. Nos corresponde participar más y involucrarnos más en los asuntos públicos, en la mérida ordenada y segura. El correcto funcionamiento de nuestra ciudad es un proceso dinámico, permanente y en constante movimiento. Continuaremos en equipo porque así hemos logrado mucho de la mano de la gente y no tengan duda, lograremos mucho más.